Ya desde hace tiempo sabíamos que algo andaba mal entre Big Mom y la raza de los gigantes. Binsmoke George notó que a pesar de que Totland es una tierra donde todas las razas coexisten, no había ningún gigante a la vista, y al decir esto Big Mom se notó enojado y cambió el tema. Ahora, en el capítulo 858 del manga, vimos que Lola estuvo a punto de casarse con el príncipe de Elbaf, Loki, y que la cancelación de este matrimonio hizo que se perdiera para siempre una posibilidad de alianza con los gigantes. Pero en la forma en la que nos cuentan esta historia, nos dejan ver que Big Mom ya tenía conflicto desde mucho antes con el reino de Elbaf. La pregunta que intentaré responder en este video es, ¿por qué los gigantes de Elbaf tenían rencor hacia Big Mom en primer lugar? Para responder esto, hay que analizar primero algunas características particulares del reino de Elbaf. Sucede que es un reino muy antiguo, dirigido por una raza diferente a los humanos, y cuyos habitantes están aislados del resto del mundo. Y esto último lo sabemos pues, a pesar de que hemos visto gigantes en la serie, son muy escasos, y de hecho, no todos provienen de Elbaf. Y menciono estos puntos, porque hay ciertos reinos que son muy similares a Elbaf. ¿Qué otros lugares están aislados del mundo y son dirigidos por razas no humanas? Sospechosamente, Elbaf parece tener similitudes con el reino de Shandora, la isla Gyojin, el ducado de Mokomo, y el país Guano. Y todos estos lugares son sospechosos de haber sido aliados del reino antiguo. Después de todo, los Shandorians y los Gyojin protegían un poneglyph en sus ciudades. Los Minks, algo mucho más importante, un Road Poneglyph. En mi opinión, la razón por la que Big Mom tiene problemas con los gigantes, contesta otra pregunta muy importante, que es la de cómo fue que la Yonko consiguió su Road Poneglyph. Mi teoría es que el clan Kousuki, al crear los cuatro Road Poneglyphs, se los asignó a diversos clanes para que los protegieran. Uno se la quedaron los Minks, otro los gigantes de Elbaf, uno se quedó en Wano, y el último tiene una localización desconocida. De forma que, Big Mom robó el Road Poneglyph de Elbaf, mientras que Kaido se hizo del suyo al aliarse con el Shogun y asesinar al líder del clan Kousuki. Tiene mucho sentido que el reino antiguo quisiera esconder uno de los Road Poneglyphs en Elbaf. Se dice que es el reino más poderoso del mundo, así que estaría bien protegido. Y de hecho, es extraño que a pesar de ser el reino más poderoso, no tenga participación en el Reverie. Y lógicamente, si alguien como Big Mom roba el Poneglyph de su ciudad, significaría una ofensa grave, y generaría la tensión que existe actualmente entre ellos. Probablemente, en el pasado los gigantes intentaron recuperar el Road Poneglyph por la fuerza, pero recordemos que Big Mom es un Yonko, así que ni el país de los gigantes cuenta con la fuerza para poder derrotarla. El matrimonio de Lola con Loki entonces pudo haber brindado el escenario para que los piratas de Big Mom y los gigantes de Elbaf se reconciliaran. Si se volvían aliados, no habría problema en que el Poneglyph fuera resguardado de nuevo en Elbaf, y muy probablemente ese fue el trato entre ellos. Pero Lola arruinó la alianza por alguna razón desconocida. En mi opinión, ella quería vivir aventuras como pirata, y no ser la princesa de un reino. Y eso fue lo que la llevó a huir. Así es como Big Mom se resignó a realizar cualquier trato con los gigantes, y comenzó su trato con Cesar Clown de iniciar la investigación sobre la gigantificación de personas. Si tienes alguna teoría sobre el papel del reino de Elbaf en la historia de One Piece, déjala en los comentarios, y si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Nos vemos en el próximo video.